Aquí nos encontramos un puro chinazo Vamos a cantar cogeridos y nos equivocamos, no sé quién queda Si se equivoca, es lo verga, es lo verga Es lo verga Es lo verga Apreta los flash, levada, aprenda los flash A una rica y dice Arturo Vintran Muchas felicidades, compadre, que consiga ver sus años más Y que Dios lo siga bendiciendo como hasta la fecha Y que siga cumpliendo todos sus propósitos Y que le vaya muy bien en la vida porque se lo merece, viejo Muchas felicidades, compadre, que consiga ver sus años más Y que Dios lo siga bendiciendo como hasta la fecha Y que siga cumpliendo todos sus propósitos Y que le vaya muy bien en la vida porque se lo merece, viejo Ayán Morelos, una fiesta celebrada en un rachó de dorado y arriba de un ajo compadre se la con los conejos en el lado entre las exilas ya te loco cuando roben dos una se atoró a la gente y la cerveza y peritos también